Como toda estrella, Shakira nos escapa a la lupa de los fotógrafos y cámaras. La colombiana fue descubierta en la boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo repitiendo un vestido con el que ya había sido fotografiada anteriormente. La lente lo captó de inmediato y se hizo el escándalo. La intérprete de Me enamoré y su chico Gerard Piqué se encontraban en la lista de los más de 200 invitados a la ceremonia de este amor de juventud que tuvo lugar en Argentina. Aunque todo estuvo muy hermético y se cuidó mucho que nada ni nadie fuese captado en imágenes, las primeras fotos se colaron rápidamente en las redes con Shakira protagonista. La artista de 40 años eligió un espectacular y moderno conjunto negro con transparenios y encajes que ya había sido anteriormente llevado por la cantante. Lo hizo para la portada de Vanity Fair Italia. Lo usó relativamente hace poco y en concreto para promocionar su último trabajo musical El Dorado. Las instantáneas fueron tomadas poquito antes de la ceremonia, en la recepción del hotel donde se reunieron todos los invitados. Shakira se mostró de lo más amigable con todo el mundo y se tomó fotos con mucha gente, demostrando la calidad humana que le caracteriza. La foto corrió como la pólvora por las redes, donde además también se criticó bastante su peinado que, debido a las extensiones, no hacía justicia a su belleza para algunos. —¡Qué horrible el vestido y el peinado! —escribió uno de ellos. Su estilo rockero y desenfadado volvió a decir presente en esta boda donde, que para nosotros Shakira lucía espectacular como siempre. ¿Qué opinas de Shakira? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirse.